chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy vamos a jugar escribito y let roleplay multiverse porque vamos a desbloquear personajes que han agregado tenemos nuevos personajes completamente gratis tenemos también emblemas para desbloquear y estoy acá con todos los suscriptores compañeros miren cómo están bailando recuerdan que si quieren unirse así como ellos sólo tienen que seguirme y pues si me siguen se pueden unir a mí mi opción de que suenan todos a mí está activada así que empecemos mega rápido con ese pedido con este personaje no sé qué acabo de decir y pues le damos por aquí en morts y miren aquí si le damos en re guardó donde era en find aquí tenemos tres nuevos el camaraman 2 el speaker helicóptero y el speaker man así que pues vamos a buscar por acá y otro voy a hacer mega rápido porque también quiero hacer es un showcase de lo que vamos a desbloquear el primero está por acá miren compañeros es el speaker helicóptero aquí está y pues ya está lo tenemos yo lo había desbloqueado antes de que grave pero bueno aquí está en la pileta estamos con todos los compañeros por acá y ahora vámonos por el segundo mega rápido que vale creo el primero es un helicóptero el normal el que todos conocemos lo ven ahí está chicos mega genial vale y ahora por aquí está el segundo que sería el speaker man vale a ver a ver a ver no me dejan agarrarlo por aquí está no puede ser amigo tu mueve de amigo mueve de mueve de ahí aquí está ya ya está perfecto lo tenemos y con este ganamos el emblema y está lo ven chicos si no funciona la primera intenta en la segunda la tercera y le saldrá el emblema ahora por aquí la revisamos y tenemos al speaker man un chicos miren el speaker man baila perfecto perfecto chicos y ahora vamos a ir caminando porque vamos a desbloquear la tercera que sería el cámara mandos ok está me ha sencillo chicos está por acá vamos a saltar por acá y aquí encontramos es uno que pasó chicos me caí abajo pero ya está está mega fácil lo ven ahí está tenemos el cámara mandos y si me lo pongo creo que es el antiguo del bueno no del esquivito y les normal lo ven el también baila mega genial perfecto compañeros y ahora vamos a hacer un vamos a enseñarles a nuevos personajes a ver por aquí está y miren chicos hay un montón nuevos ok vale teníamos hasta por acá justo desde el televisor y pues también vamos a desbloquear los personajes secretos ok miren tenemos por aquí un montón pero por aquí chicos para los que no saben aún cómo desbloquear los personajes secretos de este juego tienen que darle en morphs por acá y dan en rewards o recompensas por aquí en esta cajita de regalos y yo tenía desbloqueado sólo dos ok ahora tengo todos completamente todos tenemos el block man 03 wow miren chicos por aquí estoy y este personaje aparece en don estudios verdad sebastián sí sí aparece ok vale sebastián está acá a mi costado mirando y pues yo no la verdad no he visto mucho la serie de don estudios chicos no quiero mentirles pero sí he visto la imagen de este personaje y está realista o no se vas sí sí está realista ok chicos si miren cómo se para incluso está mega genial y les quiero decir que este personaje ha sido es completamente original de don estudios se ha aliado con el creador este juego para subir los marks aunque su animación de caminar es un poco extraña pero el amor es el modelo en sí está mega realista por aquí ahora vamos a ver otro más tenemos el dream man 01 ok vale se va este existe no existe existe en serio así un taladro en la cabeza no está mega raro chicos pero miren sebastián también dice que sí existe y pues yo la verdad no conozco y a primera impresión diría que no es real pero si es que aparece en la serie de un estudio está mega genial aquí está su jumpscart a ver un miren estoy aquí con los suscriptores también vale y pues si quieren unirse así como ellos al juego no olviden seguirme el link de mi perfil está en la descripción del vídeo me pueden seguir por ahí y cualquier seguidor mío se puede unir a mi juego claro que sí ahora voy a probar al dream man 02 aquí está sebastián qué tal este también existe sí sí lo que es otro modelo ok vale chicos miren es otro modelo que no tiene cable este es un taladro inalámbrico está mega gracioso y creo que el jamscar es igual chicos a ver vemos por acá veamos un miren perfecto vale 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 y ahora sí chicos voy a poner mi favorita mi favorito que sería el penny wise toller no sé si aparezca le voy a preguntar a se va recién y aquí estamos wow se va a ser la pareja no y se aparece no en qué capítulo pero que está realista o no se vas en serio chicos miren tenemos al penny wise toilet perfecto aquí está mi amigo nadie también que es mi seguidor y pues como les dije si quieren unirse sólo síganme y se van a poder unir a mí ahora chicos que hemos desbloqueado todas las más secretas recuerden que para penny wise es una hora completa y pues no pueden salir se tienen que quedarse la hora completa en el juego para que puedan desbloquearlo porque así se salen tienen que empezar de nuevo el tiempo y muy bien chicos estamos por acá con este personaje que me gusta un montón chicos no sabía que era realista del multiverse de don studio y por aquí tenemos a otros sebas este quién es el de acá este de acá no había hasta el día de ayer ya vendría a ser un titán un drill man largo no sea tu nombre taladro largo como el speaker man largo o el cómo hace el cámara largo el cámara bruto perfecto tiene como hierro de armadura vale y su jumpscar a ver veamos o que es igual que el del otro me faltó ver el de penny wise chicos así que quiero ver el de penny wise quiero ver el de penny wise perfecto por aquí estamos y vamos a ver por acá pongo el jumpscar a ver o perfecto chicos miren esa cara tan horrible o no puede ser miren este era muy feo su cara sus ojos se le salen de sus cuencas vale y ahora por acá tenemos otro personaje que sería un clock man alto no un clock man alto claro que sí ok se va a estar realista o no wow chicos es una copia exacta sólo que los movimientos y son raros no se vas o así caminan así caminan o no 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 ok y tenemos toilets también completamente gratis antes eran de paga pero ahora son completamente gratis y aquí está se vas tú te acuerdas de este no así era que una que aparecía en el capítulo 24 creo que sí miren chiquita es de una película de un juego de terror creo no se vas perfecto a ver es un momo y si se va a saber por aquí está miren cómo hace grita extraño y se acerca acá a ver por acá lo voy a poner acá para que se vea más claro perfecto chicos estos personajes están muy realistas por aquí hay uno más gratis perfecto tenemos este 15 lo conoces también apareció no es el primo de los que apareció de monstruos y no y puede votar tiene jetpack pero creo que acá no puede ser saber vamos a ver si puede volar miren que miren como ahora chicos acá hay un troco para cumplir mega gracioso sólo tienes que mantener el espacio presionado y pues vuelan mega chistoso y por aquí está su james car y él también era de paga pero ahora ya no lo ves es completamente gratis y miren me saca ahora chicos voy a dejar un poco para caber o me lo comí chicos me comía nadie perfecto perfecto chicos y esto fue todo lo que han agregado así que ya saben cómo tener todo completamente gratis aquí tenemos tenemos recompensas muy tengo muchas recompensas a veremos por acá creo que sólo son monedas amigos equivales y sólo son monedas pero bueno no sé para qué sirven con las monedas porque si yo pongo en shops no hay nada para que moneda no pero no no para qué sirven las monedas todavía no hay para comprar nada de monedas chicos seguramente van a actualizarlo para poder comprar algo con monedas así que les recomiendo que les vayan juntando y bueno chicos yo espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima cracks bye bye y y y y y y y y